De a poco te ladraste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas ¿Cómo estuvimos con el diablo chico? Se metió y se mete entre nosotros ese diablo chico Que lo único que quiere es quitarnos la paga Ese diablo chico está desesperado Cuando tú estás haciendo las cosas así Cuando tú hayas elegido el camino del Señor Está ahí metido, metido Tratando de recuperarte Como dice la Biblia Como el león rugiente está ahí Y se hace pasar chiquitito Desapercibido Por eso en ese cuento Los grandes que se creían Macaonú Trajeron cinco al infierno Y este chiquitito que nadie lo veía Cinco al quinientos Porque te metió el dedito en la boca Y tú le aceptaste Tú le dijiste ya Vamos Si no pasa nada Lo mismo ¿Para qué tanto? Si no es tanto Eso es lo que le hacía No hagas nada Si da lo mismo Que vayas Que no vayas Que te levantes Que te acuestes ¿Para qué? Ojo Cuidado Cuidado con ese diablo chico Que yo creo que Durante el día ¿Cuántas veces le hacemos caso? Harta ¿No es cierto? Pero pidamosle Señor fuerza Y veamos aquí Lo que nos dice En el Salmo Cincuenta y nueve Nos dice lo siguiente Yo en cambio Alabo tu fuerza Desde la mañana Celebro tu amor Porque tú has sido Mi fortaleza Mi refugio Cuando estaba angustiado Para ti fuerza mía La tocaré Porque tú eres mi fortaleza Dios fiel Palabra de Dios Palabra de Dios Yo en cambio Alabo tu fuerza Desde la mañana Celebro tu amor Desde la mañana A la noche Porque tú me vas ayudando A no estar A mis caprichos Tú eres mi fuerza Tú eres mi fuerza No yo Por eso Dice Mi refugio Cuando estaba angustiado Refugiate en él No en ti Como veíamos En otros días No En lo que yo creo No en lo que yo pienso Sino que refugiate En el Señor Pídele Señor Mírame Mírame Cómo estoy Ayúdame Pero pon tu parte Y reconoce Mira lo que vamos a ver aquí Que creo que nos tiene que ayudar Mucho Mucho Triunfadores o perdedores O somos una cosa O somos otra Vamos a ver Con quién nos identificamos Mira Cuando un triunfador Comete un error Dice Me equivoqué Y aprende la lección Cuando un perdedor Comete un error Dice No fue culpa mía Y responsabiliza A otros Perdedor Reconoce O le echan la culpa Al otro Un triunfador Sabe Que la adversidad Es el mejor De los maestros Un perdedor Se siente víctima Durante las adversidades Del problema Saco una enseñanza Triunfador Perdedor Me siento víctima Qué terrible No me entienden Un triunfador Enfrenta Los desafíos Uno a uno Un perdedor Rodea los desafíos Y no se atreve A intentar Tengo que hacer esto Lo hago Lo enfrento No Que por aquí No Que mejor que no Cuidado Un triunfador Dice Soy bueno Pero puedo mejorar Un perdedor Hace promesas No se pone O manos A la obra Y cuando falla Solo se sabe Justificar El triunfador Dice Sí Yo sirvo Para esto Voy a mejorar Y qué hace El perdedor No pone manos A la obra Y cuando falla Solo se justifica Es que pasó aquí Es que va Un perdedor Un triunfador El triunfador Se compromete Y siempre dice Hago mi trabajo Y ya es bastante Me conforma aquí Y el triunfador Siempre trata De mejorarlo Un triunfador Es parte De la solución Y el perdedor Y el perdedor Es parte Del problema ¿Cuál es tu forma De vivir? ¿Me equivoqué? ¿Aprendes? ¿O no fue culpa mía Y responsabilizas A los otros? ¿Soy bueno Pero puedo mejorar? ¿O cuando te equivocas Solo buscas justificación? Así que escoge Perdedor O ganador Pero ten fe Y confía Que el Señor Te va a ayudar Siempre Para ser Un ganador Era una tortuga Que quería predicar Y cada mañana Se ponía a pensar ¿Qué es lo que yo puedo hacer Para ser más veloz? Y miraba Su enorme caparazón Esto no me sirve Para yo ser más veloz Y mirando al cielo A Jesús se dirigió Mira todo el peso Que yo cargo sobre mí Y del cielo Una voz le contestó Dame 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 tu caparazón Dame 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 Tu caparazón Dame 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 Tu caparazón Y lloraré De ti Un atleta Del amor Le entrego Sus miedos Su tristeza Su dolor Todos sus fracasos Y sus faltas De perdón Llévate Jesús Todo lo que me pesa Porque siendo libre Al fin Seré feliz Y aquella tortuga De un gran peso Corría tan fuerte Como nunca imaginó Y de aquel milagro Predicaba sin cesar Jesús me libró De un gran caparazón Dame 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 Tu caparazón Dame 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 Tu caparazón Dame 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 Tu caparazón Y yo haré De ti Un atleta Del amor Dame 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 Tu caparazón Dame 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 Tu caparazón Dame 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 Tu caparazón Y yo haré De ti Un atleta Del amor Dame 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 Dame